de lucha libre entre nosotros sean todos ustedes bienvenidos aquí saludando al buen kira segundo cómo te encuentras es tu debut mi primera vez aquí en esta arena shaolin la primera vez un ambiente buena lucha vengan a vernos y con un gran rival no como lo es barba gris y claro que sí desafortunadamente por esta pandemia todos estamos un poco bajos de chamba y por coincidente no hay mucho gimnasio pero se da lo que se puede y el 100 siempre que podemos esperar de que ir a segundos pues podemos esperar mientras nos sigan invitando aquí podemos dar de qué hablar aquí mi hermano y yo como pareja como como rudos en contra como técnicos lo que se nos ponga muchas gracias kira y pues un saludo para los saludo a la arena shaolin un saludo saludo así están así están a los eventos muchas gracias